¡Suscríbete al canal! 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 Aumentar la eficiencia del flujo de tráfico de SINTS. El riesgo de que la organización se vea comprometida aumenta a diario. Solución. Hay que establecer un nuevo centro de distribución. ¿Voy a montar una nueva base? Mola. La temperatura de la gente es irrelevante. Comenzando detalles de la misión. Pacifica el lugar objetivo. Fortifica la posición para proteger activos actuales y futuros del ferrocarril. El nuevo centro de distribución se llamará Escondite Mercer. Buena suerte. Buena suerte. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.